¡Y ahora, bailando! Para mi pequeño alguien es mí Y para mis dos hijas hermosas Mía y mape Y el amor de mi vida, mi madre, Laura Todos queremos y creer Todos queremos y creer Aunque no apuren a querer Siempre yo me llevaré No importa el pasado Ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero Como nunca Y no hay de amor Yo grita porque lloras Si tú me quieres a mí Yo grita porque te tengo Desde el universo Como el universo ¡Y la nacional no es el Perú! ¡Y el señor! ¡Y el amigo Simote! ¡Cuini Méndez! ¡Agua, bendición! ¡La familia Cruz! ¡Voy! Si, 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 si! Todos queremos y creer, todos queremos y creer Aunque por amor en la gente siempre yo te amaré No importa tu pasado ni lo que diga de ti Solo yo sé que te quiero, como nunca y nadie de amor Chiquita, ¿por qué lloras? Si tú me quieres a mí ¿Por qué grita, por qué te llego? Es el universo, como el universo Síganlo bailando, síganlo bailando, síganlo bailando En el escenario con el sabor y la elegancia y la trayectoria musical Que vienen recorriendo todos los caminos del Perú Y hoy nos sonó compartir con todo ese público hermoso Con la gente de Carabahío, con la gente de Máez Con la gente de Kilómetro 22, Kilómetro 20 Con la gente de Tor, de Centro y Surriara Éxitos contra venas, contra venas Si se levanten, a la gente levanten, señores Y ya son las doce y hoy es un complejo Todos te felicitarán y tú estás presente Y de esa nivel es tu vida, de tristeza para mí Todos ríen, todos bailan, para mí felicidad Yo me quedo muy callado, con mi cerveza y la mano Y me quedo en alegría, ¿y dónde estás, amor? ¿Y dónde estás, amor? ¿Dónde está la mancha, Marcelino? ¿Dónde está la gente de paz? ¿Dónde está la gente de paz? No, 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 la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Oye, tú no lo prestes Y tristeza Y también mi soledad Ay, dile A las estrellas Que tú te llevo Que mi amor se marchó No recuerdo, me lejos Yo no puedo olvidar Que mi amor se marchó No recuerdo, me lejos Yo no puedo olvidar Como la mañana Que al mí me desestimiste Y mi vida se derogó No recuerdo, me la mañana Que al mí me desestimiste Y mi vida se derogó Buenas noches Noches, tú me comprens Mi tristeza Si te salgas ríes Dime que sin ella no puedo vivir Dime que sin ella no puedo vivir Juanes, Juanes Music Regala un poco de aire A mi cadáver A mi cadáver Noche Tú me comprens Mi receta Y también mi soledad Ay, dile A las estrellas Que tú te llevo Que mi amor se marchó No recuerdo, me lejos Y no puedo olvidar Que mi amor se marchó No recuerdo, me lejos Y no puedo olvidar Y como la mañana Que al mí me desestimiste Que mi vida se derogó Y como la mañana Que al mí me desestimiste Que mi vida se derogó Y no pide ¡Sí! ¡Sí! Levantando no manitos Levantando, levantando, levantando 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 esa manita ¡Mani arriba! Mani arriba Más arriba ¡Más más Shakespeare! Lómalones ¡Más mejores biselos! ¡Mani arriba! Un saludo y un pinzón ¡Mános mijos! Salud para... Buena, Campito Salud para María Cero Salud para María Cero, Bonifacio María Cero, Bonifacio Divorcio, el divorcio Hoy día no divorciamos Que sigo en mi viernes Y ese día el divorcio Finalmente, ya no divorciamos No sentiste lo que alejabas Me perdías libre nuevamente Ya no eres marcha de pie Muy bien, mi bebé Si, mi hijo, como tú me hiciste Ese amor que te ofrecías Fue sincero y no te prometió Finalmente, ya no divorciamos Tú seguiste ese mundo que alejabas Desde el día ser libre nuevamente Ya no eres marcha de pie Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo, lo que tú me hiciste Y ese amor que te ofrecías Fue sincero y no te prometió Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Flores, pescados y paniscos. Ambiceadores, misiones y puertos. Cebichería y udis. ¡Gózalo! ¡Sigue! ¡Sigue la co! 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 ¡Sigue la co!